¿Qué es la Carta de la Carta de los Colosenses? Dios nos dio vida en Cristo. Esa fuerza que nos anima y que nos pone al servicio de los demás con mucha generosidad. Y esa es la ley entonces de Cristo. Dios que nos ha dado vida, pero nos ha dado vida en Cristo. Hermanos, ya que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivan unidos con Él, enraizados y cimentados en Él, apoyados en la fe que les enseñaron y dando siempre gracias a Dios. El primer elemento, entonces, Tengan cuidado, no se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Obviamente, es tallareco, es tallareco la protestante, que justamente argumentos falsos toman al pie de la letra elementos que verdaderamente no nos hacen llegar a lo esencial y fundamental de la vida cristiana, sino que siempre estamos buscando nuestros propios intereses, buscando aquellos que a nosotros nos convienen. Y ciertamente, queridos hermanos, por eso Pablo insiste, él se da cuenta enseguida dentro de la comunidad que existen los falsos profetas con falsos argumentos. Ellos se apoyan justamente en las cosas humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en Cristo. Queridos hermanos, nuestro fundamento, nuestra fe, motivo de nuestra existencia, motivo de nuestro buscar la felicidad, motivo de nuestro vivir auténticamente, es justamente Cristo. Cristo, Cristo quien nos da entonces esa fuerza necesaria para que nosotros podamos tener esa vida que Dios nos ha regalado. Por eso hoy pidamos la gracia y digamos también nosotros que Dios nos ha dado vida en Cristo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.